Reconocimos los resultados de esta elección y vamos a llamar al presidente electo para desearle la mejor suerte en los desafíos y los retos que enfrentamos para el bien de todos los salvadores. Voy a regresar a mi trinchera, donde estaba antes, generando oportunidades, trabajando en la empresa privada, pero también en lo social, con la fundación.